¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos sean al programa más apasionante por supuesto hablando de motociclismo deportivo a través de internet en este sexto videoblog de Pasión por la Velocidad tenemos por supuesto el análisis de cómo les fue a los pilotos latinoamericanos que nos están representando tanto en el campeonato mundial de Superbikes y Supersport así como también el campeonato europeo de la fin de Superstock 600 centímetros cúbicos la previa de lo que va a ser el MotoGP en Le Mans, Francia el campeonato nacional de motovelocidad mexicano que ya anunció oficialmente la organización del campeonato latinoamericano en el mes de noviembre en Cancún, Quintana Roo en territorio mexicano y también por supuesto el arranque del Lucas Holy Pro Motocross esto en Estados Unidos y así arrancamos Pasión por la Velocidad por demás espectacular el arranque de lo que va a ser ya este fin de semana el campeonato Lucas Holy Pro Motocross Championship por supuesto en Estados Unidos con 12 fechas tendrá este campeonato en esta temporada 2015 arranca este sábado 16 de mayo y finaliza el 22 de agosto por supuesto en la medida de lo posible vamos a tener la cobertura de este espectacular campeonato de motocross sin duda alguna al igual que el campeonato mundial de motocross que por cierto no hemos hablado pero más adelante vamos a tocar el tema del mundial de motocross ya iniciaron ya desde hace varios meses los pilotos recuerden que se juntan mucho estos campeonatos de motocross y de supercross el supercross como todos los años arranca el primer fin de semana de enero y son carreras seguidas cada fin de semana supercross por cierto chequen nuestra página pasiónporlavelocidad.com aquí está métanse a la zona de motociclismo internacional en AMA Supercross ahí pueden encontrar todos los videos de las carreras completas creo que por ahí solo en dos fechas hay highlights, resumen pero todas las demás hay carreras completas de las dos categorías 2.50 y 4.50 también bueno por supuesto vamos a seguir con la cobertura del AMA motocross aquí con algunas imágenes de lo que es ya lo que ha venido siendo la pretemporada hace pocas semanas terminó lo que fue la temporada de supercross hace dos semanas aproximadamente y bueno ya los pilotos desde hace varios meses habían estado entrenando ya motocross estas imágenes son del circuito Glen Helen en California donde hemos tenido la fortuna de estar por allá presentes en el campeonato mundial de veteranos con el contingente de pilotos de X-Riders comandados por Nicolás España ya hace algunos años que estuvimos por allá 2011, 2010, 2011 por supuesto y bueno vamos a tener también la cobertura por supuesto del AMA motocross el quinto round del campeonato mundial de Superbike se celebró el pasado fin de semana en Imola por supuesto en territorio italiano tenemos aquí atrás algunas imágenes de lo que es el campeonato europeo Junior Cup que emplea máquinas de 250 centímetros cúbicos que después también vamos a hablar porque hay presencia importante de pilotos latinoamericanos y bueno Tati Mercado el argentino se llevó el séptimo lugar en la Superpol nuevamente dentro de los 10 primeros lugares para el piloto argentino con el equipo Barney Racing Team cabalgando una Ducati la mejor posición que ha obtenido en la parrilla de salida en esta Superpol séptimo y en la primera carrera finalizó también en ese mismo sitio en un séptimo lugar después de estar peleando estar colocado quinto y de estar peleando muy cerca por el cuarto lugar en carrera realmente esa primera competencia nos desvelamos viéndola a través de Fox Sports con los relatos por ahí del buen Damon Gallardo y bueno después de una bandera roja le quitó el ritmo al buen Tati Mercado y se reinició la carrera a falta de solo 6 giros un sprint final y obviamente bueno el ritmo de competencia le afectó para estar colocado o regresar nuevamente a esa quinta posición para Tati Mercado mientras que la competencia número 2 no pudo hacer una buena salida y en las primeras vueltas perdió algunas posiciones además de un toque que un Michel Fabricio y después aunado a esto también un despiste que se resumió en un octavo puesto final en esta segunda competencia y después de 10 carreras en 5 fechas Tati se coloca en el noveno puesto del campeonato enorme trabajo que ha hecho el piloto argentino mientras que en la división de Super Sport máquinas de 600 centímetros cúbicos del campeonato mundial el colombiano Martín Cárdenas partió la carrera en la posición número 15 y logró remontar para finalizar en un noveno puesto también buena participación de Martín Cárdenas aunque su objetivo es estar ya dentro de los 5 primeros lugares del campeonato mundial de Super Sport mientras que el argentino Ezequiel Iturriós finalizó, partió en el puesto 22 en la grilla de salida mientras que bueno ya finalizó en el puesto 17 en un fin de semana para olvidar para el piloto tres veces campeón latinoamericano de Super Moto que sigue la adaptación tanto a su motocicleta como también al equipo y bueno a esta categoría que están los mejores pilotos con máquinas de 600 centímetros cúbicos mientras que en la división del campeonato fin europeo de Super Stock 600 centímetros cúbicos Maxi Gerardo el representante uruguayo calificó 26 de entre 37 pilotos y cruzó la bandera cuadros en el puesto número 20 de 28 pilotos que llegaron a la línea de meta en esta división de Super Stock 600 centímetros cúbicos y bueno ya con todos los preparativos listos para el gran premio de Francia de MotoGP esta quinta ronda del campeonato mundial la máxima categoría por supuesto con presencia de pilotos latinoamericanos Johnny Hernández en MotoGP el piloto colombiano que no hablamos del duelazo que tuvo con su cuequi pero con Petrucci en el equipo Prama con Ducati vaya carrerón que hicieron estos dos pilotos en Jerez de la frontera que bueno la televisión no les hizo un seguimiento pero se estuvieron pasando una y otra vez además de que comandaron la calificación número 1 en Jerez de la frontera con el 1-2 recuerden los dos primeros lugares de la Q1 pasan a lo que es la Q2 aunque bueno lo ideal es desde la práctica 4 pues pasar directamente a la Q2 ya que se ahorra pues un juego de neumáticos y bueno este fin de semana también por supuesto Gabriel Rodrigo representante argentino en Moto3 esperemos que logre finalizar la carrera Gabriel Rodrigo y sobre todo bueno tener más confianza en el andar de la motocicleta y también adaptándose a los circuitos europeos la próxima semana vamos a tener todo el análisis de lo que pasó en el gran premio de Francia por supuesto de MotoGP y bueno en este rápido videoblog ya bueno también este fin de semana tenemos lo que es el campeonato Moto América lo que es ya la tercera fecha de este nuevo campeonato en los Estados Unidos lo que venía haciendo de Lama Pro Road Racing ya lo hemos platicado en este nuevo campeonato Moto América por supuesto presencia de pilotos latinoamericanos Benny Solís ya un viejo conocido en Estados Unidos piloto con raíces mexicanas sus papás son mexicanos él bueno toda su vida ha radicado ha estudiado y bueno se ha labrado su futuro como deportista como piloto en los Estados Unidos pero él no niega la raíz mexicana y él se dice bueno ser también mexicano México norteamericano norteamericano mexicano también va a estar Tommy Puerta piloto colombiano estos dos pilotos tanto Benny como Tommy contendientes en Super Sport ya ha estado muy cerca del primer podio Tommy Puerta Benny Solís con una adaptación a una máquina nueva una MV Agusta ha tenido algunos problemas electrónicos de hecho algunas caídas en carreras anteriores inició el campeonato en Austin Texas en conjunto con MotoGP la segunda parada fue en Road Atlanta y este fin de semana en Virginia también vamos a tener por segunda ocasión la presencia de un piloto mexicano Richie Escalante corrió en Road Atlanta recuerden se subió al podio fue segundo en la primera carrera en Road Atlanta y en la segunda con condiciones de lluvia finalizó cuarto esperemos que ahora sí tengamos contacto y comunicación con Richie Escalante la vez anterior bueno la estuvimos hasta ya nada más nos faltó mandarle Mariachi Serenata hasta Tizayuki Hidalgo esperamos que para el próximo videoblog tengamos algunas de sus declaraciones del piloto mexicano después de Virginia sería Road America Barber Miller Mazda Raceway en Laguna Seca en Indianapolis y cerrará el campeonato en New Jersey vamos a tener por supuesto el seguimiento puntual de este campeonato del moto América y ya para finalizar amigos de pasión por la velocidad amigas y amigos de pasión por la velocidad este fin de semana también la tercera fecha del campeonato nacional de velocidad mexicano el MotoGP México que ya en algunos hace algunos días sin la memoria no me falla el miércoles pasado por ahí nos llegó la información de que la Federación Mexicana de Motociclismo al igual que la Federación Internacional la FIM Latinoamérica bueno ya confirmaron el calendario sobre todo la fecha que va a ser el tercer fin de semana del mes de noviembre de hecho nuestra página de internet pasión por la velocidad está la noticia por ahí para que la pueden buscar en motociclismo nacional en la sección de velocidad de hecho ahorita nosotros estamos aquí entrando el campeonato latinoamericano de moto velocidad que es sin duda alguna confirmado los campeonatos latinoamericanos de moto velocidad a realizarse en México este 2015 sin duda alguna el evento el segundo evento más importante el primero pues obviamente ahora en el mes de septiembre es el mundial de motocross en territorio mexicano en Guanajuato y en enero tuvimos otro mundial el de super enduro en Guadalajara Jalisco y bueno en campeonatos latinoamericanos este será el más importante por supuesto el de moto velocidad que se confirma la división super sport y también lo que es el latinoamericano femenil como se realizó el año pasado también por supuesto en Cancún Quintana Roo ahí chequen la nota ahí está en pasión por la velocidad por la velocidad punto com síganos en las redes sociales twitter facebook instagram por supuesto denle like a este video en youtube suscríbanse a nuestro canal cada vez que nosotros subamos un video les va a llegar un enlace para que lo puedan disfrutar subimos videos de motos por supuesto de carros de hecho toda esta semana estuvimos bombardeando con muchos videos de la supercopa y de la super v8 que ya también la próxima semana vamos a entrar con la previa de lo que va a ser la mexbike amigas y amigos de pasión por la velocidad se despide su amigo y servidor Francisco Espinosa nos escuchamos por supuesto y nos vemos la próxima semana con otro videoblog y síganos en las redes sociales todo este fin de semana vamos a estar informando por supuesto de MotoGP como les está yendo a los pilotos latinoamericanos en Moto América en Estados Unidos y por supuesto todo el seguimiento del Nacional de Velocidad Mexicano en León, Guanajuato ya este sábado habrá carreras recuerden que es fechas dobles y el domingo también la segunda competencia de las seis categorías de las nueve categorías en seis carreras que hay dentro del campeonato el domingo arranca la acción alrededor de las once y media de la mañana en el Autódromo de León, Guanajuato y en la carretera Santana, El Conde por allá nos vemos y por supuesto la próxima semana con más de pasión por la velocidad de la velocidad